El gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, advirtió sobre lo que podría ser un desastre migratorio en la frontera sur de Estados Unidos tras la expiración del título 42. Durante una rueda de prensa ofrecida en Miami, DeSantis señaló que incluso está dispuesto a prestar ayuda para el control migratorio, a pesar de que no es un estado que haga frontera con México ni que tenga jurisdicción en ello. Planteé enviar a mi equipo de Florida a la frontera y encargarles construir un muro. Ellos lo harían muy rápido. Solo házmelo saber. Lo haremos. Sostuvo además que, en su opinión, la idea que se transmite a los migrantes de que si llegan a territorio de Estados Unidos serán dejados en libertad en el interior del país norteamericano no sirve como disuasión, por lo que resaltó que esta forma de actuación no va a funcionar. DeSantis se refirió además a los carteles de la delincuencia organizada que, según dijo, traen gente a Estados Unidos, además en cantidades masivas de fentanilo, el opioide que causa estragos en el país norteamericano y ha producido la muerte de millones de personas.